Parece que una imagen vale más que mil palabras y así de juntos y sonrientes han posado por primera vez Pedro J. Ramírez y su nueva relación, Cruz Sánchez de Lara. Ambos llegaron por separado al evento y ella posó y saludó amablemente a los medios. Durante la presentación, las miradas de complicidad por parte de la abogada hacia Pedro J. eran más que continuas, a pesar de que no quitaba ojo a la prensa en ningún momento. Y aunque no quiso dar declaraciones, Pedro J. sí que lo hizo. Pero no se pronunció sobre su nueva relación ni tampoco sobre su separación con Ágata Ruy de la Prada. ¿Confirmar si definitivamente confirma la relación con la abogada? Solo hablo de periodismo, solo hablo de política y del foro de inversión. Es muy interesante la mesa redonda, el trabajo que estamos desarrollando. ¿Qué mejor ocasión para preguntárselo, para seguir evitando rumores? No sé si usted no lo puede confirmar. Bueno, hoy el motivo que nos convoca aquí es la presentación de esta aplicación coincidiendo con el primer aniversario del periódico. De momento, el periodista prefiere mantener silencio respecto a su nueva etapa sentimental, pero sí hay algo que ha querido destacar. Bueno, como he dicho, a la sombra del león están sucediendo cosas muy importantes.